Mensajes de autocuidado para personas migrantes. Mantén el contacto con tus familiares. Memoriza los teléfonos de tus familiares y amigos, así como los códigos para llamar a tu lugar de origen. Ponte de acuerdo con tu familia sobre las veces que se van a comunicar durante la ruta, así como qué hacer si pierden el contacto. Mantente en contacto con tus familiares y amigos, sobre todo antes de cruzar una frontera. Hay albergues y puntos de la Cruz Roja que te ofrecen llamadas gratuitas. Informa a tus familiares y amigos cuando llegues a tu destino, aunque después no quieras seguir en contacto con ellos. Deja a tu familia un documento oficial tuyo con fotografía y o huella digital o una fotografía reciente, así como copias de tus documentos importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!